A mi madre, reivindicación de una hermosura. Escucha las noches como se rasga la seda, y caes en ruido la taza de té al suelo, como una magia. Tú que solo palabras dulces tienes para los muertos, y un manojo de flores llevas en la mano, para esperar a la muerte. Que cae de su corcel, herida, por un caballero que la apresa con sus labios brillantes, y llora por las noches pensando que la amabas. Y dice, sal al jardín, y contempla como caen las estrellas, y bailemos piedamente para que nadie nos escuche. Ven, escúchame, hablemos de nuestros muebles. Tengo una rosa tatuada en la mejilla, y un bastón con empuñadura de forma de pato. Y dicen que lloran por nosotros, y que la nieve es nuestra. Y ahora que el poema aspira, te digo como un niño. Ven, he construido una diadema. Sal al jardín, y verás como la noche nos envuelve. Sal al jardín, y verás como la noche nos envuelve. Sal a 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 la noche nos envuelve.